Nos subimos a las azoteas de Barcelona, que te vaya bonito, en uno de los espacios más imaginativos que hemos encontrado para representar una obra de teatro. Por internet han hecho sus reservas y les han dado esta dirección. Suben hasta la azotea del edificio. Es una fiesta de despedida. Hay sangría y cerveza para todos. Se miran unos a otros. Nadie sabe quién es público ni quién actor. De repente surge la acción. ¡Está toda mi clase de EGB! Puto Facebook de los cojones. Es que vaya bonito, de la compañía Teatro de Cerca. La idea de Teatro de Cerca, como el propio nombre indica, es hacer teatro de proximidad, muy cercano, muy realista. Intentar quitar toda la teatralidad que se pueda, pero siempre con la conciencia de que es teatro. Con unas interpretaciones lo más realistas y verdaderas posibles. Con temas muy humanos, muy emotivos, muy cercanos. Y también ir un poco a la búsqueda de nuevos públicos, de nuevos sitios, de nuevas fórmulas, experimentar y ver cómo, de qué manera se puede llegar más al público. Y si no hay vasos, si se acaba la bebida, me da exactamente igual. No me pienso preocupar por nada. ¿A quién le falta sangría? Igual que el público es muy importante, el espacio es vital, porque es lo que hay. Y no hay trampa ni cartón. Y en este sentido te marca mucho, mucho, mucho. Lo mejor que le va a la obra, los terráos funcionan. Es maravilloso, es una experiencia muy única. Esta función forma parte del programa Terrats en Cultura. Oye, ¿qué pasa? Que al final siempre quedamos los mismos. ¿No tenéis casa, verdad? Somos una asociación cultural que se llama Coincidencias, que se rige por un objetivo muy claro, que es democratizar la cultura y después utilizar siempre espacios no convencionales. Nosotros hablamos con artistas, tanto artistas de música como poetas, como actores, como es este caso, o todo tipo de artistas de performance o bailarines que se presten a jugar. Ficción integrada en la realidad. Realidad integrada en la ficción. Una ficción con diferentes planos y donde se acaban revelando muchas verdades. El Pedro sí que es responsable. No, el Pedro sí que me toca los huevos. No, me toca los huevos. No, 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 a ti también se te iba mucho la olla, ¿eh? ¿Y tú qué? ¿Estás todo el puto día encerrado? ¿Y tú qué tienes que ir a México? Para no ser como tú. Para no ser como tú. Yo esta noche, cuando llegue a casa, voy a tener los cojones de dejar al imbécil de mi marido de una vez. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Teatro de proximidad.